Una feria organizada por el Departamento de Ciencias Básicas, con el acompañamiento de sus docentes en las asignaturas de Matemáticas y Físicas, y diseñadas y creadas por los mismos jóvenes, estudiantes de las diferentes facultades de los diferentes programas, donde cursan asignaturas desde Matemáticas, Cálculos, Mecánicas, Electromagnetismo, que encontramos jóvenes desde Deportiva hasta Ingeniería. El propósito fundamental es facilitar el aprendizaje, facilitar el conocimiento y destruir esa mala imagen que en la Matemática y la Física es el coco. Pretender, a través de didácticas y de modelos que pueden utilizar los profesores, facilitar el proceso de aprendizaje. Nuestro proyecto consiste más que todo en un transmisor FM. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? Por medio del espacio libre, nosotros estamos transmitiendo una frecuencia. ¿Qué es lo que pasa? Que en la frecuencia de, por ejemplo, el de nosotros 91.5, en esa frecuencia todas las personas que estén cercanas sintonizándola pueden escuchar lo que nosotros conversemos por medio de este aparato. Estos juegos consisten en escaleras y parques matemáticos, los cuales, según las casillas en las que van cayendo, tienen que resolver o teoría matemática o resolver ejercicios de matemáticas que abarcan ecuaciones, inequaciones, factorización, en algunos casos límites o vectores en R2 y en R3. El juego está basado en un twister, entonces el jugador va a jugar en parejas. Se puede jugar de a una persona o de a dos, pero siempre tiene que venir la pareja. Alguien resuelve y el otro sufre. Entonces, depende del conocimiento que tenga, sufre o juega tranquilo, mientras terminan toda la cantidad de preguntas que sean basadas. Tengo preguntas tanto de precálculo, como álgebra, como lógica matemática, matemática básica, como mecánica y lo elemental. BrainLab consiste en una aplicación que nos ayuda a entender los cálculos matemáticos de una manera más divertida. BrainLab tiene dos laboratorios. En cada laboratorio hay cuatro maneras de jugar, que es memoria, lógica matemática, cálculo matemático y visual. Dominos Factor, como lo indica su nombre, consiste en un juego que es como un domino, pero basado en caso de factorización. La idea de este juego es para ayudar a mejorar como la matemática y en un tema tan importante como son los casos de factorización, en los cuales se ven en todos los cálculos. Si no sabemos casos de factorización, entonces vamos a vernos como varados en este sentido. Nuestro proyecto, más que para un avance tecnológico o algo así, es para ayudar a nuestros profesores a que los estudiantes comprendan cómo se trabajan las leyes de Newton. En este caso, es para la primera ley de Newton, donde tenemos un sistema en equilibrio, utilizando tensiones, coeficiente de rozamiento, en este caso tenemos con madera, madera, haciendo los estudios, haciendo los cálculos, hallamos cuál es el peso máximo para que este sistema siga en equilibrio. Y lo que tenemos acá son el peso máximo, que nos va a hacer que el sistema esté en equilibrio. Es un cargador que tiene un panel solar de 5 voltios, una corriente, la cual suministra 400 miliamperios, entrega una potencia de 2 vatios. Si acercamos nuestro panel a la bombilla, pues estamos simulando la representación de la energía solar, en este caso para poder cargar nuestro dispositivo móvil. ¿Cómo mediante una herramienta didáctica, como es una ruleta y diversos ejercicios, podemos construir un aprendizaje de una manera más armónica y podemos llevar al estudiante a crear formas innovadoras de aprendizaje? Creo que con esto se aprende más, porque podemos trasladar todo el conocimiento teórico las aulas de clase a un conocimiento que podemos poner en práctica casi todos los días de nuestras vidas. Entonces, de esa manera, claro que podemos aprender mucho más. Como salirse uno del salón, salirse uno de los cuadernos y realmente a motivarlo a esforzarse más y a entender que los números o las ciencias son exactas. Todo el mundo sabe que la matemática es práctica, o sea, no solamente es ver. Obviamente hay que practicar, hacer ejercicios y entre más practiques, pues vas a ser mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!